Aquí comienza Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción con Vianet Monsalve y Juan Carlos Yepes y con temas tan interesantes para hoy como cual Vianet. Juan Carlos, hoy vamos a hablar de liderazgo positivo con Nicolás Mejía Calle. El dinero está en la mente, eso es lo que nos explicará Jaiber Pérez. Y vamos a hablar de turismo sostenible en esta nueva época post-COVID. Entremos entonces en materia con nuestros temas de hoy. Vamos a hablar de liderazgo positivo con Nicolás Mejía Calle. Él es empresario y es líder de las conferencias Actívate. Bienvenido Nicolás a nuestro programa y cuéntanos por qué estamos hablando últimamente tanto de esto de liderazgo, liderazgo positivo. Bueno, un saludo muy especial a todos los amigos y seguidores de Negocios en tu Mundo. Tener hoy que la humanidad está atravesando por un momento grande de cambios para todos, independiente del país, los estudios, o sea, este tema de la pandemia a todos nos cogió en el mismo barco, como decía el Papa Francisco. Hablamos de un liderazgo positivo porque frente a estos momentos de cambio la única opción que tenemos y hablamos de liderazgo es de reconstrucción, de construcción, de innovar, de cambiar, de transformar. Y las grandes transformaciones y los grandes cambios vienen desde una óptica de la oportunidad, de lo positivo, de trascender de buena manera. Entonces, pues nunca habíamos visto en los últimos años un cambio tan drástico como el que tenemos ahora y es esa persona llamada líder quien con una visión positiva genera esa transformación y ese cambio. Y es que el liderazgo ha cambiado mucho, Nicolás. Por eso nos gustaría mucho que nos contaras cuáles son esas características que tiene el líder positivo, sobre todo pensando en grandes momentos de cambio o de crisis como por los que hemos pasado últimamente. Claro, un líder tiene una gran característica, un líder positivo y es que lo primero es cambiar su entorno y transmitir optimismo y esperanza. Definitivamente es el rol que tiene hoy un líder para buscar la transformación en momentos de cambio. ¿Qué características tiene una comunicación desde lo positivo? ¿Qué características tiene inspirar, no ordenar? Son cosas diferentes. Ese líder que antes era un controlador, hoy debe ser un inspirador, lograr que sus equipos caminen, se muevan, estén motivados. Entonces, el tema de la comunicación, el tema de la motivación, del reconocimiento, el delegar. Mira a esas personas que están acostumbrados a controlar sus equipos en la oficina, a qué hora llegó, a qué hora salió, si esto a las ocho horas o no. Eso ya desaparece, pues con el trabajo virtual. Entonces, gran característica, un liderazgo basado en el optimismo, en delegar y en transformar positivamente el entorno. Y eso es un tema de tener mucha confianza en su equipo de trabajo y saber muy bien lo bueno que tienen todos. Entonces, Nicolás, ¿cuál es el propósito entonces de ese liderazgo positivo? ¿Qué es lo que debe mover a ese líder? El liderazgo positivo tiene un propósito y es generar confianza. La confianza es ese switch que tenemos los seres humanos para actuar, para transformar, para buscar oportunidades, para buscar soluciones. Entonces, ¿qué hace un líder positivo en una organización, con la familia, un papá, una mamá, para invitarlos también en ese rol de liderazgo? ¿Cómo despertar el alma a través de un emprendimiento con propósito? De eso vamos a hablar con Viviana Echeverry, que es la gerente general de Padan Bienestar. Viviana, bienvenida y cuéntanos esa parte de la historia en la que tú emprendes, tienes unas caídas que se convierten en grandes aprendizajes. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, me encantan estos espacios para compartir con los emprendedores sobre mi experiencia y sobre estas herramientas que les pueden ayudar a levantarse después de estas caídas. Antes de Padan tuve otras dos empresas, una de ellas se quebró, la otra se la vendí a mi socia y pues en algún momento vi como el panorama muy negro, pero ya hoy en día entiendo que todos estos aprendizajes, toda esta curva de aprendizaje que tuve en los dos emprendimientos, fue la materia prima para lograr lo que hoy es Padan Bienestar y realmente entendí que cada uno de estos momentos son los que te forjan el carácter, los que te envían las señales para seguir emprendiendo y sobre todo emprendiendo con propósito, porque también me di cuenta que es muy importante para que un emprendimiento sea exitoso, emprender desde el corazón y emprender con una razón de ser. Ahora sí, entonces, contemos cuál fue ese origen de Padan Bienestar. Bueno, Padan nace en una búsqueda personal de Valga la Redondancia Bienestar. Yo sufro de ovario poliquístico y en esta búsqueda como de curarme con terapias alternativas, con el poder y la magia de la naturaleza, llegué a la medicina yurveda, que es la medicina ancestral de la India, y a una receta llamada la leche dorada, que es una receta para prevenir enfermedades y para fortalecer el cuerpo. Entonces, cuando yo descubrí que esta receta ancestral, porque es una receta milenaria, había hecho tanto por mí, dije, quiero ser la primera marca en Colombia en tener la leche dorada instantánea, y así fue, Padan Bienestar fue la primera marca en introducir el concepto de leche dorada a Colombia, y hoy son muchísimas personas las que se están beneficiando de, no solo de la leche dorada, sino de todos nuestros productos, que son mezclas funcionales de superalimentos y adaptógenos. Hoy son muchos testimonios los que nos respaldan, y también el aval de la Asociación Colombiana de Endometriosis. Bueno, yo creo que es importante que contemos cómo es eso de encontrar un propósito superior y convertirlo en una compañía. Claro que sí, encontrar el propósito superior es conectarse con la voz del interior, con la voz del alma, con esa que muchas veces como empresarios no escuchamos, porque uno siempre tiene como en su método objetivo, principalmente económico, pero ya emprender con propósito es cuando yo me conecto con lo que son mis pasiones, mis talentos, también muy importante, qué vine yo a dar al mundo y cómo voy a hacer un aporte a la humanidad, porque finalmente yo pienso que hacer empresa es construir país, construir sociedad, entonces también cuestionarme cómo puedo yo desde mi emprendimiento, desde mi empresa y desde este propósito, contribuir a un mejor mundo. En nuestro caso lo hacemos desde la transformación de la salud y el bienestar de las personas a través de las mezclas funcionales PADAM. Entonces es muy importante siempre como emprendedor tener muy claro por qué estoy emprendiendo, cuál es la razón de ser de este emprendimiento y cómo puedo impactar las personas alrededor y también pienso que la generación de empleo es una muy buena manera de cumplir el propósito de cada una de las compañías y de las personas que están detrás de estas compañías. Y después de esta pausa hablaremos de la nueva modalidad de Personal Shopper para el sector inmobiliario. El dinero está en la mente, eso es lo que nos propone hoy Javier Pérez, nuestro especialista invitado aquí en Negocio en tu Mundo. Javier, bienvenido y explícanos ese concepto. Bueno, un saludo, ¿cómo estás? Así es, hombre. El dinero está en la mente es un libro donde le expliquemos a la gente de qué forma las creencias y todos los mitos y las realidades que nos han vendido acerca sobre el dinero hacen que de una u otra forma nosotros estemos desconectados de él porque nos lo han vendido como algo escaso y físico. Y el dinero no es ni escaso ni es físico, es energético. Entonces me parece que es importante que aquí expliquemos cómo es que esas creencias que tenemos desde niños influyen luego en la vida adulta y sobre todo en el manejo que hacemos del dinero. Claro que sí, mira, porque es que las creencias de creer se convierten en el crear. Entonces muchas veces a nosotros nos entró información a nuestro cerebro a través de refranes, dichos populares, dichos que de una u otra forma forjaron el carácter de nuestros antepasados, pero que hoy en día son anacrónicos. ¿Qué quiere decir anacrónicos? Que son para la época de ellos, donde había escasez, hambruna. Quizás muchos de nuestros antepasados, bisabuelos, tatrabuelos, estaban huyendo de Europa por una peste, por una guerra, por una hambruna, por cualquier cosa de esas y llegan a este continente, América, a colonizar y de una u otra forma a ellos les funcionan los refranes que traen. Pero esos refranes se han ido marcando de generación en generación sin hacer los filtros correctos. Y nosotros seguimos ahí repitiendo como loros cosas que ya no funcionan. Y en todo esto tiene que ver mucho el funcionamiento del cerebro. Qué bueno que nos expliques ese tema, Jaiber. Claro, mira, es que el cerebro lo que busca es ahorrar energía. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos unas creencias, él se aprende la ruta. Por lo tanto, comenzamos a generar las hormonas y las sensaciones para no solamente pensar algo, sino sentir algo. Y una vez que comenzamos a sentirnos más pequeños que nuestros problemas, es cuando todo se vuelve más grande. Todo se vuelve más grande y nosotros cada vez más chicos. Por lo tanto, saber entender el funcionamiento del cerebro es vital porque es la parte de la conciencia. De qué forma yo pienso, cómo se genera un pensamiento, cómo se genera un olvido. Porque el olvido también hace parte de la salud mental. A veces olvidar no está mal. De hecho, si nosotros cargáramos todos los días lo que vemos, pues entonces no tendríamos con qué llenar el siguiente día. El cerebro siempre tiene que hacer una poda sináptica, una especie de borre para poder volver a grabar de nuevo. Bueno, Jaiber, explícanos lo que tiene que ver con forjar más la mentalidad que el conocimiento. Claro, mira, creemos a veces que el conocimiento y la mentalidad son lo mismo. No, miren, conocimiento es simplemente guardar información. Nosotros podemos guardar información en unos archivos que están en el cerebro a través de redes neuronales. ¿Para qué sirve eso? Sirve para, de una u otra forma, yo tener capacidad. Eso es memoria operativa. Pero la mentalidad es la capacidad que yo tengo para relacionar lo que en apariencia no es relacionable. O sea, la mentalidad requiere creatividad, requiere inteligencia y requiere sabiduría. El conocimiento simplemente es saber guardado. Pero se vuelve sabiduría cuando yo entiendo para qué sirve y soy capaz de delegar las cosas, de saber con quién conecto con esto, con esto. Y eso es la mentalidad. La mentalidad es el jinete que maneja el caballo. El conocimiento es el caballo. La nueva realidad le trajo al mundo inmobiliario una nueva forma de hacer negocios. Y está llegando al país la modalidad de personal shopper para comprar vivienda. Para hablar de este tema, estoy con Juliana Ordóñez. Ella es la Brand Manager de Properati Colombia. Juliana, para comenzar, ¿qué te parece si nos cuentas qué es Properati? Hola, Vianette. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, te cuento. Properati es un portal experto en asesoría inmobiliaria. Lo que nosotros hacemos es entender muy bien cuáles son las necesidades de las personas al momento de comprar vivienda para así mismo poder asesorarlas y poder darles las opciones que tenemos dentro de nuestro portal que se acomoden mejor a sus necesidades al momento de comprar vivienda y poder tener ese hogar soñado. Juliana, cuéntanos si este es un buen momento para comprar vivienda en Colombia. Sí, definitivamente. Lo que nosotros vemos desde las cifras que nos trae el sector es que este año 2021 está teniendo números en ventas que han sido récord desde los últimos años en ventas de vivienda. Y también esto se puede deber a todo lo que está sucediendo con los auxilios que ha prestado el gobierno, los préstamos que se están facilitando para viviendas BIS y también para viviendas no BIS. Y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con proyectos asociados a impulsar la compra de vivienda para los jóvenes para que tengan más opciones de acceder a la compra de vivienda nueva, como lo es el proyecto Jóvenes Propietarios. Lo que vemos también es que al ser el sector de la construcción un sector tan importante para la reactivación económica del país, post pandemia sobre todo, es que se han dado muchas facilidades para que las personas accedan a los créditos y tengan esta oportunidad. Entonces, definitivamente este es un buen momento para comprar vivienda en Colombia. Y definitivamente estamos viviendo una nueva realidad, como tú lo dices, Juliana. Cuéntanos, ¿qué ha cambiado en la compra de vivienda post pandemia? Bueno, uno de los cambios más importantes que hemos visto post pandemia frente al tema de la compra de vivienda tiene que ver mucho con la no presencialidad. Es decir, tuvimos un año en donde la mayoría del tiempo estuvimos sin poder salir a las calles, sin poder visitar salas de ventas para ver proyectos. Entonces, esto hizo que la gente tuviera que confiar de alguna manera mucho más en los medios digitales y en la digitalización del sector. Por más de que Properati es un medio que nace nativo digital, nuestro nacimiento y nuestro origen ha sido 100% digital, pues la situación de la pandemia llevó a que se potencializara esa digitalización, no solo en nuestra marca, sino también impulsar la digitalización del sector. Otra de las cosas que hemos visto que también cambió en las búsquedas puntualmente fue todo lo que tiene que ver con las necesidades que ahora las casas tienen que suplir para las personas. Las casas ahora son oficinas, colegios, universidades y todo esto tiene que ver también con el tema de espacios y cómo la gente busca que sus espacios sean más cómodos y cómo le da un nuevo uso también a su casa. Un fenómeno muy interesante es que las personas también se fueron de las ciudades, buscaron cada vez estar un poco más hacia las afueras y en el área rural y no tanto en las grandes ciudades. Es un fenómeno que pasa en Bogotá como en las ciudades principales del país. Vamos a hablar de turismo sostenible y de turismo sostenible post-COVID con César Izaza, él es el gerente del Ecologe El Almejal. César, bienvenido a nuestro programa y qué te parece si nos cuentas cómo ves tú a Colombia en este proceso que comenzamos de competir por un turista internacional que está pidiendo experiencias especiales en medio de esta nueva realidad. Bueno, Bianet, encantado de estar en tu programa. Pues sí, Colombia tiene un potencial gigantesco con el nuevo turismo que se viene post-pandemia porque ese nuevo turista va a ser exigente en varias cosas. El primer aspecto, destinos no masivos. Colombia es un país muy grande y tiene muchos destinos en toda la extensión del país. Segundo, que sea sostenible y de bajo impacto, de baja escala. Es decir, se van a preferir hoteles pequeños, donde haya distanciamiento casi que automático y la sostenibilidad va a ser un punto, un aspecto a tener en cuenta muy importante por el cliente nuevo. Así que Colombia tiene todo el potencial. Espero que ProColombia se alinee en ofrecer los destinos no convencionales, ¿cierto? Porque toda la vida hemos promocionado Cartagena y San Andrés y el Eje Cafetero y bueno, aquí tenemos una oportunidad increíble para, digamos, repartir turismo por todo el país. Así es, así es. Y tú tienes una gran experiencia en el tema de las certificaciones. El Ecologe ha logrado muchas certificaciones y muchos premios. ¿Por qué tiene relevancia hoy en día esas certificaciones en turismo? Bueno, sí. El Almejal se ha certificado en calidad, en sostenibilidad turística dos años. Este va a ser el tercero y hemos ganado dos premios nacionales de turismo sostenible porque mucho antes de que viniera este boom de la sostenibilidad, el Almejal venía trabajando muy consensudamente en ese aspecto. Así que las certificaciones son avales muy importantes y hoy más que nunca el mercado internacional, los operadores internacionales ya están preguntando si los proveedores de estos operadores internacionales tienen certificaciones. Así que nosotros ya estamos preparados con eso y va a ser una tranquilidad para el mercado internacional. Es muy importante hoy por hoy estar certificado en sostenibilidad turística. Bueno, y ahora cuéntanos nuevamente, pues como más profundamente, cuáles son esas características que debe tener un lugar turístico para ser sostenible y para adaptarse a estos nuevos cambios. Bueno, Yane, mira, para empezar, el nuevo turista va a demandar vacaciones en lugares, en destinos no masivos, con un ingrediente alto de naturaleza prístina, con altos estándares de sostenibilidad y de calidad, porque el turismo es un servicio suntuario y pues es costoso, ¿no? Viajar, comprar un tiquete, comprar tres noches de hotel, etc. Pues eso tiene un valor importante y por eso la calidad no puede desaparecer. La calidad siempre tiene que ser un hilo conductor en este nuevo turismo porque la gente va a empezar a cambiar esos resorts gigantescos donde hay miles de huéspedes por pequeños hoteles, pero no está dispuesto a renunciar a la calidad. Así que ese es otro aspecto bien importante, la calidad, la sostenibilidad y que sea no masivo. Hola amigos de Negocio en tu Mundo, bienvenidos una vez más a la sección Hablemos bien de las empresas, Hablemos bien de los empresarios promovida por el empresario Evaristo Piedradita. Veamos qué nos tiene para hoy. Hablemos bien de las empresas. Hablemos bien de los empresarios. Esta empresa tiene 23 años, tiene 125 empleados, 65 son mecánicos formados aquí. Solo en el año pasado, su compromiso de reciclaje, solo en el año pasado, recicló 17 toneladas en este grupo de empresas de macroyantes. Participó en la formación de un grupo de llanteros que se formó en Fenalco hace 5 años y la lideró. Y hoy, acumulado, llevan 70 mil toneladas de llantas utilizadas en la industria para generar calor. ¡Qué maravilla de empresa! ¡Qué ejemplo! Debemos hablar viendo los empresarios. Si usted trabaja en esta empresa, si usted es proveedor de esta empresa, hágales un video. Si usted es cliente de esta empresa, hable bien de esta empresa. Se lo van a agradecer. En esta casa, hay una empresa. La empezó un campesino de Abejorral hace 10 años. Hoy tiene 30 empleados. Como esta empresa, hay miles de empresas en Colombia. Bien por esos empresarios. Vaya, visite una empresa. Hable bien de los empresarios. Usted puede cambiar una vida. Hablemos bien de las empresas. Hablemos bien de los empresarios. Esta compañía es emblemática. Va a cumplir 70 años. Eso es mucho tiempo. Tiene 250 empleados. Y les ha tocado muy duro. Les cerraron los aeropuertos y la han luchado. Los felicito. Tienen un famoso pastel de gloria. Y estas cocadas son exquisitas. Usted es proveedor de Santa Elena. Usted es cliente de Santa Elena. ¿A usted le gustan estos productos? Hable bien de Santa Elena. Hágales un video. Que lo necesitan. Vamos para adelante. Así se saca este país. Trabajando duro. Hablemos bien de las empresas. Hablemos bien de los empresarios. Esta compañía nació en 1910. Tiene 111 años. Tiene 1,398 empleados. Tiene 211 puntos de venta. Están en 46 ciudades de Colombia. En 15 departamentos. 1,398 empleados. 111 años. Siempre es que las cosas se toman su tiempo. Yo los felicito. Montar un negocio y mantener los 111 años. Es una maravilla. Es una machera. Espectacular. Los felicito. Crezcan mucho más. Estén en todo Colombia. Adelante Colombia. Y la invitación antes de despedir nuestro programa. Para que nos sigan en las diferentes redes sociales. Nos encuentran como Negocios en TM. Y los invito para que en el mes de octubre. Estén atentos a Emprender Expo. Una feria que trasciende fronteras. Este es Negocios en tu Mundo. Inspiración para la acción. Con Vianney Monsalvi y Juan Carlos Yepes. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!